¿Te acuerdas que según lo que nos pasaste está bien? Recordando, ¿no? Es lo que más me cuesta las manos. Miramos al público... No, lo has hecho muy, muy bien, ¿eh, Antonio? Claro, claro. Para allá, para allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Los requisitos de acceso que hay? Sí. Somos este grupo que veis. Nos queréis empezar luego por el taller y demás. Buenas, soy Javier y bueno, os voy a explicar un poco cómo podéis acceder al grado medio. Las metas del ciclo y las salidas que tiene para luego trabajar y demás. Cuando hacéis el de Carpita y Bole, salís en una fábrica, salís trabajando con profesionales. Control de almacén, información a la orientación laboral. Y luego ya, pasando también a la representadora, para realizar la orientación. Los equipos de protección individual, para usar la mayoría de máquinas. Y entonces, nosotros al encender esto, ya hace un ruido que es bastante vasto para los oídos. Entonces, por eso tenemos que utilizarlo. Ahora, lo que ya tendríamos es una pieza más pequeña. Unos discos de fresa nos podría hacer estos cantos redondeados. Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo una mesa de trabajo con las patas redondas. En este taller, lo que también tendríamos es que los que te quedáis. Pues aquí, en el segundo año de grado medio, se usan otros tipos de pisquea, los que usamos en carpintería. Y ya está, ya habéis visto, son las instalaciones, la tecnología...